Roberto Ballesteros en Cuernavaca, conducía uno de tres vehículos involucrados en el percance que ocurrió en la avenida Río Mayo. No hubo personas heridas, el actor Roberto Ballesteros resultó ileso tras verse involucrado en un choque entre tres vehículos que se registró en el municipio de Cuernavaca la tarde del lunes. Ninguna de las otras personas sufrió heridas y es que de acuerdo con información de fuentes consultadas, fue alrededor de las 14.45 horas de ayer cuando alertaron a la policía acerca de un accidente vial registrado en la avenida Río Mayo, esquina con la calle Río Nazas, en la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca. Al sitio llegaron policías de tránsito, quienes confirmaron que los vehículos involucrados en el choque son un Audi de color blanco, un Volkswagen Jetta blanco y una camioneta blanca que transportaba botes de pintura. Los reportes señalan que el conductor del vehículo Audi se habría pasado el semáforo y chocó contra el Jetta, en el cual presuntamente viajaba el actor, después se impactó contra la camioneta. El saldo del choque fue únicamente de daños materiales, ya que ninguno de los tres conductores resultó lesionado, aunque fueron valorados por el personal de la Cruz Roja. ¿Y ustedes qué opinan? ¡Alte aquí la nota! No olviden dejarnos una notita en la parte de abajo, activar la campanita para que te llegue información de... de este noticias, tu canal, vemos muchísimos años.